Hola amigos de TechCeter, aquí tenemos la interfaz del iPhone 11 donde podemos ver hay una rueda de giro en la derecha que nos lleva al gran angular de 0.5x o 13 milímetros o la cámara normal de un x 26 milímetros también podemos hacer un poco más de zoom digital y fíjense que los colores no se degradan y esto es bastante útil cuando estamos grabando video también hay una especie de franjas verticales donde la imagen se ve un poco más oscura vale la pena aclarar que ese contenido que está en esas barras no va a salir en la imagen final precisamente lo aclaro para que nadie pierda contenido valioso por no saber usarlo